Están en las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio Esto que se titula Buena Visión, suena y dice más o menos, así En la mente una misión, con una grande visión Siempre listo pa' atacar, por lo que pueda pasar La escolta mirarán, la que el hombre se trae billetitos de los verdes pa' gastar Marca de diseñador, en la mano un buen reloj solo para la ocasión Se da más en la región, me la llevo tranquilón No me gusta hablar de más y un Don Julio del 70 pa' empezar Las finjas pa' festejar, los cumpleaños que vendrán Pa' atacar el calorón, una alberca a lo mejor Para más privacidad, cerramos un restaurante Solo llegan los amigos de verdad Por el aire o por el mar El desierto, la ciudad, meses para pasear Nas para trabajar, las playas de Mazatrán No te acabes nunca el tal, disfrutamos lo que el trabajo nos da Para una persona fina le cantamos sus doctrinas Pensamientos del ayer, siempre andarán con él Su compadre un señorón, que se nos adelantó Feliz Juárez, ahí estaba al millón Con una buena visión, el que había me apodo yo Mano es un gran señor, mixta de corazón Con la familia Guzmán, el apoyo está de más Con Iván y Alfredo estamos al millón